Este 8 y 9 de julio, vence el segundo plazo para que los responsables del manejo económico entreguen a la Delegación Provincial Electoral del Cañar los informes de las cuentas de campaña de las elecciones seccionales 2019. Deberán presentar conjuntamente con un contador público autorizado las liquidaciones de los egresos e ingresos realizados durante la campaña, presentando un consolidado con un listado de aportantes, indicando el monto, origen y destino de los recursos utilizados en campaña. Este plazo feneció el 22 de junio del año en curso, para lo cual hasta la fecha habían presentado 54 informes de los 245 de las dignidades inscritas para el proceso en mención, quedando un... un número de 191 procedido a notificarles con fecha 24 y 25 a las diferentes responsables de manejo económico para que presenten sus cuentas de campaña de acuerdo a lo establecido en el artículo 233. Esto es que tendrían 15 días más para presentarlo, feneciendo este plazo los días 8 y 9 de julio del presente año, para lo cual quisiera hacer un llamado a las responsables de manejo económico y a los representantes legales para que presenten dentro de estas fechas y se eviten las acciones correspondientes. El director de la delegación, Joé Coronel, expresó que una vez cumplido este nuevo plazo, los representantes legales de la organización política serán notificados y contarán con otros 15 días para entregar la documentación. De acuerdo al artículo 275, va de una multa de hasta 10 remuneraciones básicas del trabajador en general y la suspensión de sus derechos de participación de hasta por un año. El artículo 298 habla respecto de que los responsables de manejo económico, cuando habían presentado de manera adulterada, dice la ley, la sanción va inclusive para los candidatos elegidos como autoridades, los cuales perderán su dignidad para los cuales fueran elegidos sin perjuicio de las sanciones civiles o penales que podrían acarrear esto. Paralelamente, el CNE realiza cambios de domicilio con el fin de acercar el lugar de votación a los ciudadanos del entorno. Se les viene llamando a la gente y quisiera aprovechar el espacio para llamarles, para quienes quieran cambiar su domicilio, lo harán presentando únicamente su planilla de servicios básicos para que de esta manera puedan ejercer su derecho al voto en el lugar más cercano a su domicilio. Al momento se han venido recetando alrededor de unos 64 cambios de domicilio hasta la fecha y también hemos venido trabajando en las justificaciones de quienes no pudieron hacer el ejercicio al voto el 24 de marzo del presente año, para lo cual existen tres tipos de justificativos. En este sentido tenemos de manera mayoritaria a quienes se han sentado del país, siendo estos migrantes o por diferentes motivos no han estado presentes, quienes deberán presentar únicamente un pasaporte o cualquier documento migratorio que pudiera justificar su ausencia al momento del sufragio. También se están recetando certificados médicos para quienes han sufrido alguna enfermedad y también algún documento que pueda justificar alguna calamidad doméstica que hayan tenido los ciudadanos. Para las personas que no ejercieron el voto en las últimas elecciones, pueden tramitar su certificado de votación en estos días. Los certificados se entregan precisamente a quienes no pudieron asistir, se les entrega un provisional y luego de 40 días aproximadamente se les entregará el definitivo. Es totalmente gratuito. La multa para quienes no justifiquen será de un 10% de un salario básico unificado general para el trabajador. Para Noticiero Contacto, informó Andrés Palacios.